qué tal gente bueno vamos a seguir con el motor de matías en esta ocasión vamos a tratar de armar vamos vamos a armar los satélites de transmisión primaria y de distribución vamos a pegarlos primero a las pistas con un poco de loctite entran bien pero están un poquito flojas no tiene un juego pero están un poquito flojas esto las controlamos este es un punto que ya hablé en otros vídeos que no tienen que estar picadas porque si están picadas producen ruido nos queda ese ruido feo dentro del motor las pistas internas lo mismo en este caso nos trajeron dos pistas en muy muy buen estado una pista que no usaría sería una pista que esté picada si está picada nos va a producir ruidos y posible no creo que se rompa pero esto va armado de esta manera lleva en el satélite de la transmisión este primaria tenemos 23 municiones de 5,2 por doble hilera o sea que tenemos que ponernos a armar todas estas municiones es un dolor de cabeza después también te venden estas municiones que tienen el doble de largo la verdad no sé si hay una una razón científica del por qué viene de fábrica con doble munición y después está de una sola pista realmente lo desconozco no lo sé lo que sí sé es que las pistas tienen que estar en muy buen estado lo mismo que las municiones para que no sube para que no haga ruido después voy a pasar un pequeño videito voy a comentar el señor romulo esperanza un gran corredor que este y mucho tiempo su familia tuvo agencia de chilera me mandó un comentario un vídeo por whatsapp para que comente sobre la punta de cebuñal eso lo vamos a tratar en el próximo vídeo ahora nos vamos a dedicar a los satélites este gracias por el consejo gracias por el vídeo este es una eminencia es una eminencia en lo que es 150 si ven en el si entran en el facebook de él y escuchan el llegada 150 que tiene explota o sea estamos hablando de palabras mayores así que le agradezco muchísimo y bueno tenemos las arandelas mayormente están marcadas del lado en que estuvieron trabajando este así que las ponemos de la misma forma obviamente controlamos que estos ejes no tengan desgaste ni tengan juego no creo que ya hablamos esto van clavado en el blog y del otro lado llevan un pernito roscado como seguro bueno como les dije lo que vamos a hacer es poner loctite que si supiera donde lo dejé al loctite pasa que tengo un despiole acá estamos por recibir a la noche a la noche va a venir la caja preparada una relación de caja que mande a hacer y van a venir los botadores para este motor bueno le ponemos un poco de loctite siempre va a entrar un poquito clavado y después se afloja un poquito ven como acá entra por la rebarba que tenía acá eso que ya le pasé una lijita pero ahora con el loctite va a quedar clavadito ahí está quedó perfecto lo mismo para la siguiente pista un poco de loctite lo desparramamos yo previamente a esto limpie no sé si lo mencioné limpie todo con acetona limpio quitas malte acetona quitas malte así que limpiamos con esto las cavidades lo mismo para este rulemán vamos a limpiar con acetona este estuvo bastante golpeado este bloque acá se ve que quisieron ya cerrar un poquito el alojamiento este no entra mal entra bastante bien pero con el pegamento va a quedar bárbaro ponemos un loctite yo le dejo por ahora los los protectores hasta que termino de armar va a armarnos o sea termino de poner todos los los rulemanes y todo después le pego una una sopleteadita y después ahí le saco a estos le saco el protector a este no porque acá adentro no se va a llegar a ver acá adentro trabaja el aceite viene de la bomba la bomba lo manda por esta vena esta vena lo aloja acá al aceite y después está el cañito allá en el fondo allá lo llegan a ver en el fondo de todo que está abierto el caño entonces junta la presión del aceite acá y sube sigue su curso entonces yo este le dejo esta arandela eso es una cosa mía no es que sea original así he visto muchas motos con con la protección y sin la protección le saco una del lado atrás la del lado atrás se la saco para que lubrique el ruleman pero ésta se la dejo como para que me junte presión de aceite este no sé si me expliqué bueno pues acá después trabaja la punta del cigüeñal está por acá estaba acá está acá esta trabaja acá y se sella entonces nos junta la presión para que suba eso es lo que interpreto yo no como siempre digo no soy mecánico soy un apasionado de la marca que fue renegando y aprendiendo de esta manera este bueno lo que vamos a hacer ahora es poner los satélites le vamos a poner un poquito de grasa y me voy a poner a colocar los rodamientos uno por uno corto acá porque si no me hace todo un vídeo poniendo rodamientos allá adentro así que hacemos una pausa termino con eso y seguimos bueno seguimos no fue tan difícil puse los rodamientos nuevos de una sola hilera así que luego de esto lo que vamos a hacer es poner la arandela más grande que viene con la traba ahí está la trabita después pondremos la arandela suplemento esta arandela la función que tiene es que el seguro que pongamos deje todo bien este armadito y no tenga juego vamos a poner el seguro ceguer controlamos que no tenga juego no tiene juego me quedó perfecto armamos el otro que es lo mismo no sé si le había dicho este tiene 18 rodamientos de 5,2 este tiene 23 en su defecto si es doble como sería original multipliquenlo por 2 este pero está muy práctico eso no me llevo tanto tiempo la verdad que los originales son dos de cabeza nos repito no sé si habrá yo calculo que no este algún cambio en el funcionamiento si era por alguna razón específica que viene con doble hilera pero pero no bueno es obvio que el ruleman este siempre lo tenemos cambiar primero porque después tenemos que desarmar todo esto nuevamente para cambiar este ruleman este así que se controlaron los alojamientos se pusieron los rulemanes nuevos se pusieron este como es este todos los las municiones o rodamientos nuevos en los satélites ven lo que le decía este trabaja acá y este trabaja con este ahora lo próximo se pone la selectora y después este que está más alto lo ven que está más alto trabaja con esta otra punta del cigüeñal bueno ya que estamos creo que nos queda tiempo cuánto vamos si si nos queda bueno lo que me remarcó rómulo esperanza es el juego que se crea acá en la parte de atrás del cigüeñal viene la encastra la barra de torsión esta barra de torsión va puesta acá tiene que combinar este agujero con este se le pone un pernito que no tiene que sobresalir de ninguno de los dos lados después esto lo tenemos que recuerden lo tenemos que meter acá adentro entonces tiene que estar bien al ras es un perno suave porque esto lo único que hace es mantener este alineado esto bueno lo que me rebalcaba rómulo es que no tiene que haber juego acá ni tampoco tiene que tener el juego está en el cigüeñal hay que controlar que el cigüeñal no se haya agrandado es raro pero puede ser este y que ésta no esté gastada acá y que haya tomado juego después esto trabaja hacia acá adentro no ven en este caso tiene un poquito de juego ahora después lo vamos a revisar bien este es lo que me remarca rómulo calculo que después cuando armamos no creo que haya mucha diferencia pero dejaríamos estos alineados no buscaríamos la forma de dejar alineado los dos dientes pero éste trabajaría con éste y éste que está fijo en el cigüeñal trabaja acoplado a éste que después éste va acoplado al árbol del eva no es cierto así que quedaría no pasa después con la cámara no mover así que quedaría ahí como les venía diciendo esto después lo voy a pulir bien cosa no anda renegando cuando lo pongo lo saco ya pulí controlé los bujes de bronce pulí los ejes para que como les digo a mí no me gusta renegar cuando armo y desarmo el bloque que se me queden clavados los ejes ni nada de eso así que los paso por el torno les pego una pulida con la tela esmeril no nada que le paso la herramienta pero para no andar negando ven entonces uno no reñiga así que bueno con esto estaríamos ya con lo que serían los satélites las piezas que lo componen el armado lo fundamental ven este es el buje que iría clavado del otro lado del blog no se pone pulido que tiene ven acá y acá este es roscado salen para este lado y después se colocan de acá para allá este el primero que saque una vuelta lo saque así derecho viejo y a la miércoles contuvo con tu pernito roscado calculo que habrá que comerlo con una agujereadora o algo porque no tiene muesca para sacarlo o inventarle algo eso la verdad nunca los cambie yo eso la verdad nunca lo hice así que bueno gente no sé pero no hay anoche el viernes de hablemos sin saber vamos a hablar sin saber nada este la semana fue bastante movidita si bien estuve bastante parado porque estuve esperando los repuestos que van a llegar hoy a la noche y vamos a hablar de eso una hora hablando con chiche caldarela si señores me llamó chiche caldarela la verdad no lo puedo creer todavía no caigo hoy fue una semana bastante bastante buena hablé con alberto garcía allende creo que es el apellido que publicó ahí en llega motoclub la nota sobre las primeras motos que se llevó en eeuu y después tuve el honor de contactarlo con chiche así que la verdad un día bastante una semana bastante bastante buena este ya con las piezas que van a llegar hoy vamos a terminar el 300 de juan carlos y vamos a terminar este 150 de matías así ya nos liberamos de los trabajos para afuera no me gusta tardar tanto estos motores que tendrían que estar en menos de una semana pero cuando no hay repuestos ese es el problema este gente nos estamos viendo espero que les haya gustado el vídeo y les sirva